El significado cabal de esta idea solo puede entenderse situándolo en el contexto de la filosofía bíblica, dentro de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Adán, antes de su caída, es decir, antes de que el hombre tuviera razón, vivía en completa armonía con la naturaleza. Su primer acto de desobediencia, que es también el comienzo de la libertad humana, le abre los ojos, aprende a conocer el bien y el mal, advierte su presencia y la de sus compañeros, iguales y sin embargo únicos, unidos por lazos de amor y sin embargo solos. Ha comenzado la historia de la humanidad. Dios maldice a Adán por su desobediencia. ¿En qué consiste la maldición? Queda proclamada la enemistad y la lucha entre el hombre y los animales, y enemistad pondré entre ti la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entre el hombre y el suelo, maldita sea la tierra por ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y tú comerás la hierba del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, entre el hombre y la mujer, y tu marido será tu deseo y él gobernará sobre ti. Entre la mujer y la función natural, con dolor parirás los hijos. La armonía original, pre-individualista, fue reemplazada por el conflicto y la lucha. ¿Cuál es, entonces, en el concepto profético, la finalidad del hombre? Volver a vivir en paz y armonía con sus semejantes, con los animales, con la tierra. La nueva armonía es distinta de la armonía paradisíaca. Solo se podrá lograr cuando el hombre se desarrolle completamente y sea verdaderamente humano, cuando conozca la verdad y la justicia, cuando desarrolle el poder de su razón, hasta un punto que lo libere de la esclavitud del hombre y de la esclavitud de las pasiones irracionales. Las descripciones proféticas abundan en símbolos de esa idea. La tierra es de nuevo ilimitadamente fértil. Las espadas serán transformadas en rejas de arados. El león y el cordero vivirán juntos y en paz. No habrá más guerras. Las mujeres parirán hijos sin dolor, tal múdico. Toda la humanidad subirá en la verdad y el amor. Esta nueva armonía, cuya conquista constituye la meta del proceso histórico, es simbolizada por la figura de Mesías. Con esta base podemos comprender completamente el significado del ritual sabático. El reposo sabático es la anticipación de la era mesiánica. Lo mismo que el periodo mesiánico es llamado la época del sábado continuo. En realidad, el sábado no solo es la anticipación simbólica de la era del Mesías, sino que es considerado su verdadero precursor. Si todo Israel, dice el Talmud, observara el sábado ampliamente, una sola vez habría llegado el Mesías. Por tanto, el descanso, la abstención de trabajar, tiene un significado distinto del moderno significado de abandonarse a la inacción. Con el estado de descanso, el hombre anticipa el estado de libertad humana que se realizará con el tiempo. La relación del hombre con la naturaleza y del hombre con el hombre en una relación de armonía, de paz, de no intervención. El trabajo es símbolo de conflicto y desarmonía. El descanso es expresión de dignidad, paz y libertad. A la luz de esta forma de entenderlo encuentran sus respuestas varias de las interrogaciones que hemos planteado anteriormente. El ritual sabático ocupa un lugar tan destacado en la religión bíblica porque es más que un día de descanso. En el sentido moderno de la expresión es un símbolo de salvación y libertad. Ese es también el significado del descanso de Dios. No es un descanso que Dios necesitaba tomar porque estaba cansado. Es la expresión de la idea de que por grande que sea la creación, lo es más la creación finalizadora de la paz. La obra de Dios es una condescendencia. Dios tiene que descansar. No porque esté cansado, sino porque solo es Dios. Libre cabalmente cuando ha dejado de trabajar. Del mismo modo que el hombre es cabalmente hombre solo cuando no trabaja, cuando está en paz con la naturaleza y con sus semejantes. Por eso el mandamiento sabático tiene como fundamento en una ocasión el reposo de Dios y en la otra la liberación de Egipto. Ambos motivos significan lo mismo y se interpretan recíprocamente descanso es libertad. No quisiera terminar este punto sin referirme brevemente a otros aspectos del ritual sabático apropiados para entenderlo mejor. El sábado parece haber sido una antigua festividad babilónica celebrada cada siete días, el Shabbatú, pero su significado era muy diferente del Shabbat bíblico. El Shabbatú babilónico era un día de duelo y penitencia. Era un día sombrío dedicado al planeta Saturno. El nombre inglés del día del sábado, Saturday, sigue consagrado nominalmente a Saturno. Saturday, día de Saturno, cuyas iras se trataba de aplacar mediante penitencias y mortificaciones. La festividad fue cambiando poco a poco de carácter. En el Antiguo Testamento ya no tiene el carácter de duelo y mortificación. Ya no es un mal día sino un buen día, destinado al bienestar del hombre. En su evolución posterior, el Shabbat se fue convirtiendo cada vez más en el extremo opuesto del siniestro Shabbatú. El Shabbat se transformó en un día de júbilo y placer. Comer, beber, cantar, practicar el intercambio sexual, aparte del estudio de las escrituras y los posteriores escritos religiosos, fue lo que caracterizó la celebración judía. El sábado dejó de ser un día sometido a los poderes malignos de Saturno para convertirse en una jornada de gozo y libertad. Este cambio de carácter y significado solo puede comprenderse enteramente considerando el significado de Saturno. El dios Saturno, en la antigua tradición astrológica y metafísica, simboliza el tiempo, es el dios del tiempo y por lo tanto el dios de la muerte. Si el hombre es como Dios, dotado de alma, razón, amor y libertad, no está sometido al tiempo ni a la muerte. Pero si es como los animales y tiene un cuerpo sometido a las leyes de la naturaleza, es esclavo del tiempo y de la muerte. Los babilonios trataban de apaciguar al dios del tiempo imponiéndose castigos. La Biblia, con su concepto sabático, trata de resolver el problema de un modo completamente nuevo, suspendiendo durante un día la injerencia en la naturaleza. Se elimina el tiempo, no habiendo cambios, ni trabajo, ni injerencia humana, no hay tiempo. En lugar de un sabat en el que el hombre se pusterna ante el dios del tiempo, el sabat bíblico simboliza la victoria del hombre sobre el tiempo. El tiempo queda suspendido, Saturno es destronado en su propio día, el día de Saturno. Quinto, el proceso de Kafka. Un ejemplo destacado de una obra de arte escrita en lenguaje simbólico es The Trial, el proceso, de Kafka. Como sucede en muchos sueños, los hechos presentados son, cada cual por separado, concretos y reales. No obstante, el conjunto es imposible y fantástico. Para entender la novela, esta debe leerse como si se escuchara el relato de un sueño. Un sueño largo y complicado en el que los hechos externos que se desarrollan en el tiempo y el espacio son representaciones de los pensamientos y sentimientos internos del sujeto, en este caso el protagonista de la novela K. La novela se inicia con una frase en cierto modo impresionante, sorprendente. Alguien debe de haber estado contando mentiras sobre Joseph K., porque sin haber hecho nada malo, un buen día lo detuvieron. K., podríamos decir, comienza el sueño con la impresión de que se encuentra detenido. ¿Qué significa detenido? Es una palabra interesante que tiene doble significado. Ser detenido puede significar ser puesto en custodia por agentes de policía. Y estar detenido puede significar hallarse paralizado en el crecimiento y el desarrollo. Un hombre acusado es detenido por la policía. Un organismo es detenido en su desarrollo normal. El relato manifiesto emplea la palabra detenido en el primer sentido, pero su significado simbólico debe entenderse en el segundo. K. tiene la impresión de que es detenido y bloqueado en su desarrollo. En un pequeño párrafo magistral, Kafka explica por qué K. fue detenido. La vida del protagonista transcurría de esta manera. Aquella primavera K. se había habituado a pasar las tardes de este modo. Después de trabajar, cuando era posible, solía estar en la oficina hasta las nueve. Salía a dar un corto paseo a pie, solo o con varios colegas. Y luego se iba a una cervecería, donde se quedaba hasta las once en una mesa rodeada, en su mayor parte, por personas de edad. Pero esta rutina tenía sus excepciones. Cuando, por ejemplo, el gerente del banco, que apreciaba mucho su diligencia y honestidad, lo invitaba a pasear o a cenar en su casa de campo. Y una vez por semana K. visitaba a una joven llamada Elsa, que trabajaba toda la noche hasta las primeras horas de la mañana, como camarera de cabaret. Y de día, recibía visitas en la cama. Era una vida hueca, rutinaria, estéril, sin amor, improductiva. Estaba realmente detenido, y oía la voz de su conciencia que le hablaba de su detención y del peligro que amenazaba a su personalidad. El segundo párrafo nos dice que la cocinera de su patrona, que siempre le llevaba al desayuno a las ocho, aquella vez dejó de hacerlo. Era la primera vez que ocurría. Este detalle parece no tener importancia. En realidad, es hasta cierto punto incongruente que después de la impresionante noticia de su detención, aparezca esa referencia trivial al desayuno. Pero, como sucede en tantos sueños, ese detalle en la apariencia insignificante contiene una información interesante sobre el carácter de K. El protagonista de la novela era un hombre de orientación receptiva. Todos sus esfuerzos orientaban hacia el deseo de recibir, nunca de dar o de producir. Dependía de otros para que lo alimentaran, lo cuidaran y lo protegieran. Seguía siendo un niño dependiente de su madre, que confiaba a obtenerlo todo con su ayuda, que se servía de ella y la manejaba. Su mayor empeño, característica de las personas de esa orientación, era el de ser atento y obsequioso con la gente, sobre todo con las mujeres, para que le suministraran lo que necesitaba. Y su mayor temor, el de que la gente se enojara con él, ir a retirar a sus atenciones. Consideraba que la fuente de todos los bienes era exterior a él, y que el problema de vivir consistía en no correr el riesgo de perder su favor. Carecía en consecuencia del sentimiento de su propia fuerza, y tenía un intenso temor de verse amenazado con el abandono por la persona o personas de las que dependían. K no sabía quién lo había acusado ni de qué. ¿Quiénes eran esos hombres? Preguntó. ¿De qué hablaban? ¿Qué autoridad investían? Más adelante, cuando habla con el inspector, un funcionario judicial de alta jerarquía, la voz se hace algo más articulada. K le hizo toda clase de preguntas que no tenían nada que ver con la cuestión principal de la acusación presentada contra él, y al responderle, el inspector expresó una de las más importantes sugerencias que en aquel momento se le podía hacer a K, o a cualquiera que esté en apuros y pide ayuda. Pero si no puedo contestar a sus preguntas, dijo el inspector, puedo al menos darle un consejo. Piense menos en nosotros y en lo que va a pasarle, y piense más en usted mismo. K no entiende lo que le dice el inspector. K no ve que el problema está en el mismo, que él era el único que podía salvarlo, y el hecho de que no supiese aprovechar el consejo del inspector indicaba su derrota final. La primera escena termina con otra manifestación del inspector, que arroja mucha luz sobre la naturaleza de la acusación y de la detención. Supongo que ahora se irá al banco. ¿Al banco? Preguntó K. ¿No estoy detenido? ¿Cómo voy a ir al banco si estoy detenido? Veo que me ha entendido mal, dijo el inspector, que ya había llegado a la puerta. Usted está detenido, ¿es cierto? Pero eso no impide que se ocupe de sus asuntos. Nadie le va a privar que continúe llevando su vida normal de siempre. Entonces no es tan malo estar detenido, repuso K, acercándose al inspector. Yo no he dicho que lo fuera, contestó el inspector. Pero en tal caso no había necesidad de que me lo notificara, insistió K, acercándose más. Es difícil que eso suceda en la realidad. Cuando a un hombre lo detienen, no se le permite que continúe atendiendo sus asuntos como siempre, ni, como veremos luego, que desarrolle ninguna de sus otras actividades. Ese extraño arreglo expresaba simbólicamente que sus actividades profesionales y todo lo demás que hacía era de tal naturaleza que no le afectaba realmente su detención como hombre. Hablando en términos humanos, K estaba casi muerto, pero podía igualmente seguir desempeñando su labor como empleado de banco, porque esta actividad estaba completamente separada de su existencia como ser humano. K tenía la vaga impresión de que estaba derrochando su vida y descomponiéndose aceleradamente. A partir de ese punto, toda la novela trata de sus reacciones ante esa impresión y de sus esfuerzos por defenderse y salvarse. El resultado es trágico, aunque oyó la voz de su conciencia, no la entendió. En lugar de esforzarse por comprender la verdadera razón de su detención, trató de eludirla. En lugar de salvarse de la única manera que podía hacerlo, reconociendo la verdad y tratando de cambiar, buscaba ayuda donde no podía encontrarla, ayuda ajena, valiéndose de hábiles abogados, acudiendo a las mujeres cuyas relaciones pudieran serle provechosas, y siempre protestando de su inocencia y silenciando la voz que le repetía su culpabilidad. Quizá habría hallado alguna solución si no hubiese tenido el sentido de la moralidad alterada. K. Conocía una sola ley moral, la autoridad rígida, cuyo mandamiento básico era debes obedecer. Solo conocía la conciencia autoritaria, para quien la obediencia es la mayor virtud y la desobediencia el mayor crimen. No sabía que hubiese otra clase de conciencia, la conciencia humanista, que es nuestra propia voz que nos insta a volver a nuestro propio yo. En la novela están representadas simbólicamente ambas clases de conciencia. La humanista, representada por el inspector y luego por el cura, la autoritaria, representada por el tribunal, los jueces, los auxiliares, los abogados deshonestos y todos los demás que están relacionados con la causa. K. oyó la voz de su conciencia humanista, pero su trágico error fue tomarla por la voz de la conciencia autoritaria y defenderse contra las autoridades acusadoras, en parte sometiéndose y en parte rebelándose, cuando lo que debió hacer es luchar por sí mismo en nombre de su conciencia humanitaria o humanista. El tribunal es presentado como un organismo despótico, corrompido y sucio, cuyos procedimientos no se basan en la razón ni en la justicia. Los libros de derecho que usaban los jueces y que le mostró la esposa de una ordenanza constituían una expresión simbólica de esa corrupción. Eran viejos tomos manoseados, uno de los cuales tenía las tapas casi completamente partidas. Las dos mitades se sostenían con algunos hilos. —¡Qué sucio está todo aquí! —dijo K. meneando la cabeza. Y la mujer tuvo que pasar el delantal por encima antes de que K. tendiera una mano para tocarlos. Abrió el primero de ellos y encontró un dibujo indecente, un hombre y una mujer desnudos y sentados en un sofá. La intención obscena del dibujante era bastante clara, pero su habilidad tan escasa que no se veía nada en el cuadro salvo dos vigorosas figuras de un hombre y una mujer, rígidamente sentados, las cuales, debido a la mala perspectiva, ni siquiera lograban mirarse. K. no ojeó el libro y se limitó a echarle un vistazo al título del segundo volumen. Era una novela titulada De cómo Greta fue importunada por su marido Hans. —Estos son los textos jurídicos que se estudian aquí —dijo K. —Estos son los hombres que tienen que juzgarme. Otra expresión de la misma corruptela era la circunstancia de que a la esposa de la ordenanza la usaban sexualmente uno de los jueces y un estudiante de derecho sin que se les permitiera protestar ni a ella ni a su esposo. Hay un elemento de rebelión en la actitud de K. Hacia el tribunal y una profunda simpatía en el ordenanza que, después de haber dirigido a K. una mirada confidencial que todavía no se había atrevido a lanzar a pesar de toda su amistad, le dijo —Uno no puede menos que rebelarse, pero la rebelión alternaba con la sumisión. Jamás le ocurrió acá que la ley moral no estuviera representada por el tribunal autoritario, sino por su propia conciencia. Decir que esa idea no se le ocurrió nunca no sería totalmente exacto. Una vez, hacia el final de su jornada, se acercó como nunca a la verdad. Oyó la voz de su conciencia humanista representada por el cura de la catedral. Había ido a la catedral a encontrarse con un cliente para llevarlo a visitar la ciudad. Pero el hombre no había ocurrido a la cita y K. se encontraba solo en la catedral. Un tanto abatido e intrigado. Cuando de pronto oyó una voz inequívoca e ineludible que gritaba ¡Josep K! K fijó la vista en el suelo delante de él. Por el momento todavía estaba libre. Podía seguir adelante y desaparecer por una de esas pequeñas puertas oscuras de madera que veía a escasa distancia. Fingiría simplemente que no había oído la llamada o que la había oído y no le hacía caso. Pero si se daba la vuelta estaba atrapado porque equivaldría a admitir que lo había oído muy bien, que era él la persona a quien llamaban y que estaba dispuesto a obedecer. Si el cura lo hubiese llamado de nuevo, K. habría seguido andando. Pero como se produjo... A continuación, un persistente silencio que se prolongó un rato largo tuvo que volver un poco a la cabeza para ver lo que estaba haciendo el cura. Este seguía tranquilamente en el púlpito como antes, aunque era evidente que había visto a K. volver la cabeza. K. tuvo que girar el cuerpo y ponerse frente al sacerdote. Lo contrario habría sido lo mismo que jugar al escondite. El cura le hizo con la mano una seña de que se aproximase. Como ya no tenía necesidad de evadirse, K. retrocedió apresuradamente. Sentía curiosidad y ansias de abreviar la entrevista y se encaminó con largos pasos hacia el púlpito. Se detuvo junto a la primera fila de bancos, pero el cura consideró que la distancia todavía era muy larga. Sacó un brazo y señaló con el índice imperiosamente extendido, un lugar situado inmediatamente delante del púlpito. K. siguió también esa orden. Cuando estuvo en el lugar indicado, tuvo que echar la cabeza hacia atrás para poder ver al cura. Usted es Joseph K., dijo el clérigo, levantando una mano con un vago de mano. Sí, dijo K., pensando que había estado usando su nombre con demasiada liberalidad. Últimamente se había convertido en una carga para él. gente a la que nunca había visto parecía conocer su nombre. Qué grato era tener que presentarse antes de que lo saludaran. Usted es un hombre acusado, dijo el sacerdote en voz muy baja. Sí, dijo K. Es lo que me han informado. Entonces usted es el hombre que busco, dijo el cura. Yo soy el capellán de la cárcel. Ah, sí, dijo K. Lo cité para hablar con usted, dijo el cura. No lo sabía, repuso K. Yo vine a enseñarle la catedral a un italiano. Es un simple detalle, dijo el cura. ¿Qué tiene en la mano? ¿Un devocionario? No, replicó K. Es un álbum con fotografías de los sitios interesantes de la ciudad. Déjelo, dijo el cura. K. lo arrojó tan violentamente que se abrió y se deslizó por el suelo un buen trecho con las hojas revueltas. ¿Sabe que su asunto marcha mal? Preguntó el clérigo. A mí también me lo parece, dijo K. Hice todo lo que pude, pero hasta ahora sin resultado. Claro que mi primer recurso todavía no ha sido presentado. ¿Cómo cree que se resolverá? Preguntó el cura. Al principio pensé que saldría bien, dijo K. Pero ahora tengo mis dudas. No sé cómo se resolverá. ¿Lo sabe usted? No, dijo el cura. Pero temo que terminará mal. Lo consideran culpable. Su causa probablemente no pasará de la primera instancia. Su culpabilidad, al menos, por ahora, parece haber sido probada. Pero no soy culpable, dijo K. Hay un error. Y por otra parte, ningún hombre puede ser considerado culpable. Aquí somos todos simplemente hombres, tanto uno como el otro. Es cierto, dijo el cura. Pero eso es lo que dicen todos los culpables. ¿Usted también está dispuesto contra mí? Preguntó K. No estoy predispuesto contra usted, dijo el cura. Gracias, dijo K. Pero todos los que intervienen en el proceso están predispuestos contra mí y están influenciando a los extraños. Mi situación se está volviendo cada vez más difícil. Usted interpreta mal los factores del asunto, dijo el cura. No se pronuncia un veredicto de repente. El proceso llega al veredicto gradualmente. Ahora sé cómo son las cosas, dijo K, dejando caer la cabeza. ¿Cuál es su próximo paso que se propone dar? Preguntó el cura. Voy a buscar más ayuda, dijo K, alzando la vista para apreciar la reacción del cura a sus palabras. Hay varias posibilidades que aún no he explorado. Busca usted demasiada ayuda exterior, desaprobó el sacerdote, especialmente ayuda de mujeres. ¿No advierte que esa no es la ayuda más indicada? En algunos casos, y hasta en muchos, podría estar de acuerdo con usted, dijo K, pero no en todos. Las mujeres tienen mucha influencia. Si pudiera convencer a varias mujeres que conozco de que unan sus fuerzas para trabajar en mi favor, ganaría indefectiblemente. Sobre todo en este tribunal, integrado casi enteramente por cazadores de faldas. Dejé que el juez instructor vea a una mujer a distancia, derribará el escritorio y el acusado saldrá corriendo tras ella. El cura se inclinó sobre la baranda, como si por primera vez sintiera la opresión del docel sobre la cabeza. En la calle debió de haber cambiado el estado del tiempo. Ya no había ni siquiera una leve claridad. Era noche oscura. Ninguno de los vidrios de colores de la gran vidrera arrojaba ni un solo destello de luz sobre las tinieblas que cubrían la pared. En aquel mismo instante, el pertiguero comenzó a apagar las velas del altar mayor una tras otra. —¿Estás enojado conmigo? —preguntó K al cura. —Tal vez usted no conozca la índole del tribunal a cuyo servicio está. No obtuvo respuesta. —No es más que mi impresión personal —dijo K. Tampoco esta vez llegó respuesta de arriba. —No quise ofenderlo —dijo K. Y entonces el cura gritó desde el púlpito. —¿Pero es que usted no ve nada? Fue un grito furioso, pero sonó al mismo tiempo como el alarido involuntario de alguien que ve caer a otro y se siente sobrecogido de espanto. El cura sabía cuál era el verdadero cargo del que se acusaba K y sabía también que el asunto terminaría mal. En aquel momento K tuvo la oportunidad de examinarse a sí mismo y de averiguar cuál era el verdadero cargo del que era acusado. Pero, consecuente, con su anterior orientación, solo le interesaba averiguar dónde podría conseguir más ayuda. Cuando el cura desaprobó su búsqueda de ayuda exterior, K solo tuvo el temor de que el cura estuviese enojado. Fue entonces cuando el cura se enojó realmente, pero fue el enojo del amor experimentado por un hombre que ve caer a otro sabiendo que puede salvarse, solo, pero, que no puede, ser salvado por los demás. El cura no tenía mucho más que decirle. Cuando K se volvió para dirigirse a la puerta, el cura le preguntó, ¿Ya se va? Aunque en ese momento K no pensaba en irse, respondió inmediatamente, Sí, tengo que irme. Soy subgerente del banco. Me esperan en la oficina. Solo vine a enseñarle la catedral a un amigo forastero. Bueno, vaya entonces, dijo el cura, teniéndole la mano. Pero no puedo salir solo en esta oscuridad, dijo K. El de K era realmente el trágico dilema del hombre que no sabe abrirse camino en la oscuridad, y que insiste en que únicamente puede ser guiado por los demás. Buscaba ayuda, pero rechazaba la única ayuda que podía ofrecerle el cura. Su dilema le impedía entenderlo. ¿No me necesita más? Preguntó. No, dijo el cura. Usted ha sido tan amable conmigo, dijo K. Y me ha explicado tantas cosas, y ahora me deja ir como si yo no le importara nada. Pero usted tenía que irse, dijo el cura. Sí, es cierto. Usted debe comprender que es mi obligación. Antes usted debe comprender cuál es la mía, y lo que yo soy. Usted es el capellán de la cárcel, dijo K., volviendo a acercarse a tientas al cura. Su regreso inmediato al banco ya no era tan necesario como había pretendido. Podía quedarse sin ningún inconveniente, lo cual significaba que pertenecía al tribunal, dijo el cura. ¿Por qué entonces voy a reclamarle nada? El tribunal no le reclama nada. Lo recibe cuando llega y lo deja cuando se va. El cura ponía en claro que su actitud era todo lo contrario del autoritarismo. Tenía voluntad de ayudar a K., por amor al prójimo. Pero no tenía nada que ver con el resultado de la causa. El problema de K., en opinión del sacerdote, era enteramente suyo. Si se negaba a verlo, tenía que seguir ciego, porque nadie puede ver la verdad más que por sí mismo. Lo que confunde en la novela es que no dice que la ley moral representada por el cura y la ley representada por el tribunal son diferentes. Por el contrario, en el relato manifiesto, el cura como capellán de la cárcel forma parte de la organización procesal. Pero esta confusión del relato simboliza la confusión en que se debate el corazón de K. Para él ambas cosas son la misma y precisamente porque no es capaz de discernirlas, sigue trabado en la lucha con conciencia autoritaria y no se entiende a sí mismo. Transcurrió un año desde que K. tuviera el primer indicio de su detención. Era la tarde anterior a su trigésimo primer cumpleaños. Había perdido el proceso. Dos hombres fueron a buscarlo para conducirlo a la ejecución. K. había hecho frenéticos esfuerzos, pero no se había planteado el problema en sus verdaderos términos. No había averiguado de qué lo acusaban, quién lo acusaba, ni de qué manera podía salvarse. La historia termina como muchos sueños con una violenta pesadilla. Pero cuando los verdugos cumplían las grotescas formalidades de preparar los cuchillos, K. tuvo por primera vez la percepción de su problema. Siempre quise decir al mundo con veinte manos y sin motivo lo hable. Fue un error, pero ¿tendré que demostrar ahora que no aprendí nada ni siquiera después de un año entero de luchar con mi proceso? ¿Tendré que abandonar el mundo como un hombre que elude toda conclusión? ¿Tendrá que decir de mí la gente después de que me vaya que al comienzo de la causa quería que terminara y que al final quería que comenzara de nuevo? No quiero que se diga eso. K. advertía por primera vez su codicia y la esterilidad de su vida. Veía por primera vez las posibilidades de la amistad y la solidaridad humanas. Su mirada cayó sobre el último piso de la casa contigo a la cantera. De pronto se abrió una ventana, con el resplandor de una llamarada, una figura humana, vaga e insustancial por la distancia y la altura, se inclinó bruscamente hacia afuera y extendió ambos brazos. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Un buen hombre? ¿Alguien que se condolía de él? ¿Alguien que quería ayudarlo? ¿Sería uno solo o estarían todos allí? ¿Iba a recibir ayuda? ¿Habría algún argumento en su favor que había sido descuidado? Está claro, debía de haber alguno. La lógica es sin duda incomovible, pero no puede contrariar a un hombre que quiere seguir viviendo. ¿Dónde estaba el juez, a quien nunca había visto? ¿Dónde estaba el tribunal superior, en el que nunca había entrado? Alzó las manos y extendió todos los dedos. Toda su vida, K. había estado buscando soluciones, o más bien tratando de que los demás se las dieran. Pero en aquel momento planteaba problemas y los planteaba adecuadamente. Solo el terror a la muerte le otorgó el poder de percibir la posibilidad del amor y la amistad. Y paradójicamente en el momento de morir tuvo por primera vez fe en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!